Martes, 13 de agosto de 2013, 11.45, acabo de llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. El final de mi recorrido, en estos 11 días que he estado en los caminos de Santiago, en la Ruta del Norte. Aquí concluye mi viaje y ahora me dirijo hasta mi pueblo, hay mucha gente, mucha gente que canta, mucha gente que está sentada rezando y tomando el sol. Tenemos una entrada triunfal por la zona norte de la plaza. Esto es espectacular. Bueno, pues he conseguido mi reto y desde Irún hasta Santiago, 880 y pico kilómetros, se dice poco, por monte, por carretera, por asfalto, por todo tipo de situaciones, con nubes, sol, lluvia, todo tipo de condiciones atmosféricas. Y mi próxima aventura, no os la perdáis a Bronte Paul, vuelta al mundo en bicicleta. Hasta luego. Jordi Romo, desde Santiago de Compostela. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!